Para mi gente, chubo y loco con algo diferente, Falcón, venemos con acción, Año dos mil, el año de los mexicanos, Acción, acción, acción. Este mariache, el cami con coro no troqueta, Para que tú sepas un azteca, tomando puertas, Hasta la fecha no hay nadie que chingue conmigo, Un solo tiro de al mismo carente de Jairito, Perdido en las calles de Sanato, palabra, Sacas con los hijos y te metes con mi raza, Mi raza es mi única, es mi cultura, Lo que le va a tener respeto, esos putos me caes cura, Abre los ojos, deja de llorar, Lígate los locos y deja de gritar, Pareces una vieja, escandalosa, mariposa, No me caen los maricones, me gusta la panocha, Chupiloco, con palabras muy fuertes, Mala suerte, vas a conocer la muerte, De siempre, el señor loco representa, No más estilo que Oscar de la Reta, Abre los ojos, es el señor loco, Mala más que te ponga chucha, te pago como un poco, Abre los ojos, el cabrón falcón, Mala más que te ponga chucha, venemos con acción, 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 además que te ponga chucha, venemos con la acción, acción. Es Falcón, vivo pa'l campeón, es que el mundo, loco. Pronto a Falcón y chubiloco de San Anto, con tanto risco, va México, trigo moreno, vivo, solito, con el micro, necesito pa' la feria, yo rico. Trabajo pasa rico, buscando dinero por el centro del areno, rico more y rico, yo sigo como un amigo, por los canes de Monterrey y Baez de Oaxaca. Sácale con mi napa, 10 de muertes a mi escapa, lo que fue desgada, tu mente para pa' nada, mi orgullo, sientes con las fregas con mi gente, mi trigo se pone caliente, mi vida me pongo enfrente. Si crees, güeyes, que me pueden matar gente, somos mexicanos con pura agresión, siento mi motivación, quito su actuación, en este mundo sangrón, hay mucha otra acción. Ni aniquilación, sin amonización. Abre los ojos, es el señor loco, vale más que te ponga tucha, te pago como un foco. Abre los ojos, el cabrón Falcón, vale más que te ponga tucha, venimos con acción. Acción, 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 과ole más que te ponga tucha, venimos con acción. Si tienes algo que decir, me lo dices en la cara No eres nada, sigues corriendo de mis balas Mis palabras vienen derecho de mi boca Soy como soy, porque es mi vida loca Simón, otra vez, si tú lo sabes Muy loco, en el derecho de las calles Es de tribu, no le vale madre Si quieres, jale, saco de sangre Soy explosivo, como la bomba, en Oklahoma Me conocen en los perros, me conocen en las lomas Desde México, a los Estados Unidos Hasta hago que no escuchen los que no tienen sentidos Yo fui loco, porque eres muy gacho Soy un macho, y me gusta estar borracho Simplemente, la música me bebe loco Vale más que te ponga chucha, tú te pago como un poco Abre los ojos, es el señor loco Vale más que te ponga chucha, te pago como un poco Abre los ojos, el cabrón falcón Vale más que te ponga chucha, vendemos con acción Acción, además que te ponga chucha, vendemos con acción Acción, además que te ponga chucha, vendemos con acción Acción, además que te ponga chucha, vendemos con acción Acción, además que te ponga chucha, vendemos con acción